Música En el día de hoy vamos a preparar un delicioso jugo de melón con zanahoria Ahí tenemos dos zanahorias, un melón, le vamos a poner vainilla Vamos a poner una lata de leche evaporada y dos cucharaditas de azúcar Así que vamos a lavar nuestras zanahorias y a comenzar Sigue el proceso, seguimos picando nuestra zanahoria y nuestro melón En el jugo de la zanahoria vamos a echar ahora el melón para licuarlo Bien, ya aquí vamos a echar el jugo de melón con la zanahoria Ahora vamos a echar la leche evaporada La leche evaporada Vamos a echar ahora Media cucharadita o una cucharada de vainilla, esencia de vainilla Y aquí hay dos cucharadas de azúcar No le vamos a poner mucha Y así mis amores quedó nuestro jugo de zanahoria y melón Miren que rico y lo delicioso que sabe Y con mucha vitamina No se te olvide suscribirte, darle like si te gusta y comentar Bendiciones, te desea la cocina de Raquel ¡Gracias!